Freud también me hizo, me liberó bastante en la cuestión sexual, ¿no? Porque sexualmente éramos muy reprimidos y estábamos todo el tiempo acojonados. Y lo que dice el dicho ese, ¿no? Que es que en Euskadi no se folla. O como se dice, hay un dicho más bonito que se dice de la manera, no me acuerdo. Pues eso es verdad. Entonces, yo compré un libro de Robert Stritt que se llamaba Técnicas Sexuales Modernas. Compré varios libros, varios ejemplares y me dediqué a regalar a los amigos. Y casi todos mis amigos de Durango ya han leído ese libro por mí. Es un libro que te libera mucho de la cosa sexual.